Propósito de vida y crecimiento personal Introducción Un proyecto de vida es una visión futura de sí mismo, que le otorga sentido a la vida del sujeto. El proyecto de vida integra aspectos vocacionales, laborales, económicos, sociales, afectivos y de proyección vital. Conoceremos en esta sesión qué es el proyecto de vida. Proyecto de vida Un proyecto de vida se define como un subsistema autorregulador de la personalidad, en el que se integran elementos cognitivos, afectivos y motivacionales en determinadas tareas generales a desarrollar en la vida del individuo. Por ejemplo, involucra pensamientos, creencias, intenciones, emociones y predisposiciones emocionales hacia determinadas situaciones o personas. Un proyecto de vida involucra una autoorientación, autodesarrollo, motivación y desarrollar determinados proyectos vocacionales y profesionales. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Respondamos ahora a esta pregunta. Es importante, para plantear un proyecto de vida, conocer cuál es nuestra biografía personal, conocer cuáles son nuestras fortalezas y también cuáles son nuestras debilidades. ¿Qué condiciones nos ayudarán a alcanzar nuestras metas y qué situaciones externas pueden afectar u obstaculizar alcanzar una meta? Te invito a construir tu biografía personal y tu propio FODA personal. ¿Quién eres? En esta diapositiva hemos tomado dos elementos de la matriz FODA construida anteriormente, las fortalezas y las debilidades. Te invito a construir el siguiente cuadro respondiendo a las preguntas que aquí se indican. Primero, ¿qué me gusta de mí? A nivel físico, intelectual, vocacional, emocional y social. Del mismo modo, ¿cómo puedo mejorar? En cada una de las áreas mencionadas anteriormente. Esto te permitirá una mayor aceptación de ti mismo y también establecer estrategias de mejora. Logros alcanzados. A continuación te dejo una línea del tiempo en la que podrás identificar todos los logros que has ido alcanzando a lo largo del camino de vida, desde tu nacimiento hasta la actualidad. Logros en cualquiera de las áreas que sean representativas. Académica, social, laboral, vocacional o personal. Te invito, a continuación, a construir tu propia línea del tiempo de los logros alcanzados. Misión personal. Uno de los elementos importantes en el proyecto de vida es la identificación de nuestra misión personal. Esto corresponde al enunciado que representa quién eres en realidad, cómo te relacionas con tu entorno y cuál es el legado que pretendes dejar. Incluye ser consciente de nuestros valores, integridad física, habilidades, hábitos, entre otras características internas. Te invito a que construyas tu propia misión personal. Visión personal. La visión personal es la declaración futura de lo que queremos ser en un determinado plazo. Es el propósito personal. Se orienta dando respuesta a las siguientes preguntas. ¿Quién quiero ser? ¿Cómo me veo dentro de los próximos cinco años? ¿Dónde quiero estar? Te invito a que respondas a estas preguntas y construyas tu propia visión personal. Metas personales. Plantearse metas son parte importante en el desarrollo del proyecto de vida. Se convierten en una motivación intrínseca para alcanzar la visión personal. Podemos identificar metas a corto plazo, aquellas que se pueden alcanzar dentro del espacio de tiempo de un año. Metas a mediano plazo, aquellas que podemos alcanzar en un espacio de tiempo de hasta tres años. Y metas a largo plazo, aquellas que aproximadamente alcanzaremos en los próximos cinco años. Te invito a que planifiques tus metas a corto, mediano y largo plazo en las distintas áreas de desarrollo. Por ejemplo, a nivel académico, a nivel social y a nivel laboral. La identificación de nuestras debilidades nos permite establecer estrategias para convertirlas en fortalezas. El compromiso personal nos impulsa a lograr nuestras metas y orientarse a alcanzar la visión personal. Te invito a construir tu compromiso de mejora, teniendo en cuenta la identificación de tus debilidades y también teniendo en cuenta la visión personal que te has planteado. De la teoría a la práctica. El proyecto de vida es diferente en cada uno de nosotros, ya que tiene que ver con la historia de vida, con los aprendizajes y con los deseos personales. Así como también con las expectativas que tenemos para nosotros en un tiempo futuro. Te invito a que desarrolles tu propio proyecto personal. Conclusiones Un proyecto de vida integra elementos cognitivos, afectivos, sociales y motivacionales. Estos orientan al individuo a alcanzar su máximo potencial. La misión personal revela el propósito de vida del sujeto. La visión personal nos orienta a lo que queremos ser en un futuro.